Tengo un perrito, tengo un perrito que le gusta el pollito Está contento así que mueve el ramito Mi gran amigo es este lindo puchicho Buen día vecinos, mi nombre es Omar Sandoval, el perro dista Y como siempre traiendo las noticias más importantes para todos ustedes En esta ocasión, la forma más segura de encontrar fiambre Sin que nos haga daño y que venga preparado de la forma más higiénica posible Nos encontramos con, ¿cuál es tu nombre? Sí, yo, buenos días, mi nombre es Omar Sandoval, trabajo aquí en un coche Llega desde el restaurante, fuera de la red de Inglaterra Y hoy estamos acá en la cocina principal preparando fiambre Cuéntame, ¿ustedes van a seguir a la venta a fiambre? Sí, nosotros el 31 de día jueves vamos a preparar Tenemos, perdón, el 31 tenemos la venta de fiambre Que a partir de las 10 de la mañana Nosotros ya tenemos todas nuestras vidas de fiambre ya listas para llevar Perfecto, cuéntame, ¿cuánto cuesta este fiambre y qué es lo que trae? Sí, nosotros en el INSECAP, en la cocina, tiene más de 20 ingredientes Tenemos variedad de carnes y combustibles que son de primera calidad El INSECAP suelta por un centro que se llama Prefecto Que se preparan embutidos en una carrera que se llama embutidor artesanal Entonces la verdad es que INSECAP ha adoptado nuestras cocinas de equipo de punta Para que nosotros, con toda seguridad, podamos nosotros preparar, servir estos procesos creativos El día jueves, 31, pues nosotros tenemos a la venta el fiambre que vale 45 para miles Y este va acompañado con una producción de Ayote y Mier Perfecto, entonces, para las personas que siempre dudan del lugar donde compran su fiambre Para estas fiestas, lo pueden reservar Porque como explicaba la chef, ya están apartados la mayoría de esos platos Así que ustedes también pueden apartar en su libra, llamando a qué número Sí, pueden reservar a través del pago de nuestras cajas de planta baja desde nuestra hogar y escuela A partir del viernes, el día de mañana, ya iniciamos la prevención De 8 de las 9 de la mañana a 11 de 12 a 12 de la tarde, de lunes a viernes Para poder reservar, ya entonces, ya con su factura, nosotros el otro 31 Les entregamos su fiambre, listo, y hacer cola ni nada, eso que sea más fácil, que lo entrega Gracias vecinos, y hasta la próxima Bye Gracias